Bienvenidos, un gusto encontrarnos nuevamente en este subprograma Construyendo Igualdad. La semana pasada conocimos la importancia del rol que desempeñan los intérpretes de lengua de señas para facilitar la comunicación con la comunidad sorda de nuestro país. De ahí nace la importancia de una certificación por competencias laborales de los intérpretes de lengua de señas que nos permita asegurar la calidad de la información que se emite. Fue desde el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom que nació esta propuesta y precisamente el día de hoy nos acompañan para comentarnos sobre esta iniciativa. Bienvenidos. Y tenemos el gusto de compartir con Tamara Merizalde, la Presidenta del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom. Bienvenida, Tamara. Gracias, Gary. Gracias, Javier. Creemos que es importante la actuación que tiene el Cordicom ante un proceso que ha venido durante muchos años, el poder apoyar a los intérpretes de lengua de señas, pues conocemos que son empíricos y la participación del Cordicom al proceder de la manera más correcta en lograr que se pueda intervenir en una alianza tanto con el SECAP, con la Federación Nacional de Sordos del Ecuador y con el CONARIS. ¿Qué busca realmente el Cordicom ante esta alianza? Bueno, nuevamente un saludo para todas y todos. En efecto, el Consejo de Regulación lo que busca es desarrollar, proteger y regular los derechos a la comunicación y a la información de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y ahí, esta ley ciudadana, la ley de comunicación, señala que las personas con discapacidad tienen el derecho a estar bien informados, a ser parte de lo que serían los medios de comunicación, tanto públicos, privados y comunitarios, a hacer escuchar su voz, a hacer escuchar sus inquietudes. En uso de esas atribuciones es que el Cordicom, conjuntamente con ustedes, con el CONADIS, con la Federación de Personas Sordas, promovimos desde hace dos años el desarrollo de este perfil ocupacional del intérprete de lengua de señas. ¿Por qué razón? Porque además de ser un derecho tanto para los ciudadanos y ciudadanas, también es un derecho para los trabajadores de los medios de comunicación. La ley señala que las personas que trabajan en los medios deben avanzar hacia una profesionalización o a conseguir la certificación de competencias laborales. Desde esa perspectiva de la ley, tanto de los ciudadanos como de los trabajadores de los medios, nosotros, como Cordicom, desarrollamos el plan de profesionalización. Una de las estrategias de este plan de profesionalización es la certificación de competencias laborales. Y permíteme señalar que no solamente es este perfil ocupacional, ustedes conocen que ya hay más de 2.500 personas certificadas como competentes en las labores que ellos desempeñan como actividades de apoyo en los medios de comunicación, camarógrafos, fotógrafos, etc. Para nosotros ha sido un reto importante y un gran compromiso con ustedes, especialmente, estimado Javier, para desarrollar este perfil de intérprete de lengua de señas. ¿Qué es lo que busca? Busca primero el acceso de las personas con discapacidad, como señalo, como su derecho. Busca que se mejoren los contenidos y la calidad y la relación de las personas con los medios de comunicación. Busca elevar también la calidad de estos contenidos para que las personas informadas consuman críticamente estos medios. En este caso, ustedes, bien como Cordicón, en esta propuesta del plan de profesionalización, consideraron la importancia de que el intérprete de lengua de señas sea capacitado, ¿no es cierto? ¿Qué tiempo les ha tomado a ustedes este proceso? ¿Y más o menos cómo han sido los avances? ¿Cómo estamos en el momento actual? Bueno, recuerden que la certificación de competencias es un reconocimiento a la experiencia laboral de las personas que trabajan en este oficio. Nosotros desarrollamos el perfil de competencias y allí diseñamos las capacidades, las actividades, la relación que el intérprete de lengua de señas tiene con su público o con su interpretado. Desde esa perspectiva, lo que nosotros hemos diseñado es este perfil ocupacional, un manual técnico práctico para que las personas que están en este oficio y que quieran alcanzar esta certificación puedan repasar, puedan capacitarse, puedan mejorar sus destrezas para ir a esa examinación para el CK. Tamara, es importante cuando tú rescatas, dices, identificar un proceso. ¿Esto quiere decir que para poder haber hecho esta formación, podríamos decir esta especie de acreditación que permite justamente solventar la categoría de intérprete de lengua de señas, se trabajó en conjunto con la comunidad sorda para poder encontrar las facilidades y saber que el planteamiento que se hizo va desde la perspectiva de la comunidad sorda? Desde luego que sí. Recuerden ustedes que desarrollamos más de 10 talleres, tanto de validación como de verificación, para el diseño del perfil ocupacional con más de 120 intérpretes en las ciudades de Quito y Guayaquil. Cuando tú logras tener en relación el poder lograr este objetivo, ¿qué crees que es lo más importante para el Cordicón en lograr permitir que el nivel de comunicación sea efectivo? Tenemos una variante. Ustedes regulan a los medios de comunicación, si no me equivoco, y tenemos la superintendencia de comunicación, ¿no es cierto?, que es la que más bien, en cierto modo, vigila el cumplimiento de la normativa. ¿Cuál es la hilación o el trabajo de correlación que tienen para que todos los canales de televisión, por ejemplo, puedan tener intérpretes de lengua de señas, como también se puede exigir que los niveles de comunicación sean efectivos para la comunidad sorda en el país principalmente? Volviendo a la Ley Orgánica de Comunicación, quiero señalar que es un derecho de las personas, en este caso de las personas sordas, a estar bien informadas. Yo creo que durante estos tres, cuatro últimos años de implementación de la Ley Orgánica ha habido una apertura importante de los medios de comunicación para que ya esté un intérprete de lengua de señas. Nosotros pensamos que el intérprete de lengua de señas dignifica la pantalla porque ya estamos hablando de medios de comunicación verdaderamente inclusivos. Desde esa perspectiva ha sido el trabajo que nosotros hemos desarrollado, primero con los medios públicos y luego todos los medios comunitarios y privados se han sumado a esta misión, a esta campaña que nosotros hemos desarrollado y permíteme señalar que no ha sido solamente desde el CORDICON, sino también con el CONADIS y la Federación de Personas Sordas. Ha sido un esfuerzo que lo hemos venido haciendo y yo creería que ya la mayor cantidad de programas y medios de comunicación ya cuentan con este intérprete de lengua de señas, demostrando así la inclusión como señala la Ley Orgánica de Comunicación. Esto ha sido importante porque además este perfil de intérprete de lengua de señas, como ustedes conocen, está dentro de la tabla salarial y eso ha mejorado también la relación laboral del intérprete con el medio de comunicación. En este proceso que vemos realmente que ha sido paso a paso ir caminando hasta llegar al momento actual, ¿cómo les ha ido a ustedes en esta coordinación con el CECAP? ¿Cuál es la importancia de esta coordinación interinstitucional precisamente para mejorar los canales de comunicación? Absolutamente importante. Yo creo que debo señalar que el perfil de intérprete de lengua de señas fue calificado por la CETEC y ha sido el CECAP, la institución que está siendo acreditada por SAE, la que ha venido durante este último año haciendo la acreditación. Tengo conocimiento de que ya hay más de 25 personas que han obtenido su certificación de competencias laborales. Nosotros preveíamos, y ustedes lo recuerdan, más de 200 personas interesadas para llegar a un segundo paso, a la especialización de los intérpretes. Quiero reiterar que la certificación de competencias no es la profesionalización. Nosotros no estamos capacitando. Lo que nosotros hicimos es diseñar conjuntamente con CONADIS y la Federación de Personas Sordas, lo que diseñamos es el manual técnico. Desde esa perspectiva es el instrumento que tienen para capacitarse, para autoformarse. Después vendrán ya otros pasos, seguramente con CECAP, con la Federación, con el CONADIS y con otras instituciones, que abonen en la capacitación y profundización de esos conocimientos, sabiendo que, en efecto, el intérprete de lengua de señas nace desde un empirismo, desde un relacionamiento casi familiar. Por eso es que así nos han contado cómo nacieron los intérpretes de lengua de señas. Hay algo importante que nosotros observamos. El CORDICOM logra hacer un video que logra impactar en la sociedad ecuatoriana, principalmente respetando la megadiversidad del país, respetando edad, respetando género, etnia, discapacidad, diversidad. Escucha mi voz es un video que desde donde nació ese ideal perfecto para poder representar la imagen de escuchar la voz de los ecuatorianos ante sus derechos, ante sus obligaciones también, porque es parte de un proceso que el ciudadano tiene obligaciones como también tiene derechos. Si apoyamos por el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, creíamos que esa es nuestra consigna, que a través de los medios de comunicación ahora se escuche la voz de los diversos, de los niños, niñas y adolescentes, de las personas con discapacidad, de las mujeres, de los adultos mayores que frecuentemente han sido invisibilizados. Esa es la posibilidad que le da ahora la ley orgánica de comunicación. Por eso es nuestra consigna, ahora se escucha la voz de los que nunca tuvieron voz. Por eso es la necesidad también de avanzar en la democratización de la palabra. Tamara, una consulta. De hecho, cuando ustedes hablan de que para que se escuche la voz se ha logrado precisamente esta capacitación a los intérpretes, ¿cuánto tiempo tomó para que los intérpretes, como bien lo manifiesta, empíricos, se capaciten en este manual que han elaborado ustedes? ¿Cuánto tiempo fue para que ellos puedan estudiarlo y comenzar ya el proceso, en este caso, de la certificación? Bueno, ha habido una autoformación, ha habido una autocapacitación. Desde esa perspectiva yo valoro más bien el esfuerzo que desde el CONADIS han hecho. Nosotros no somos la instancia que capacitamos. Nosotros, como bien señala Javier, regulamos y facilitamos el ejercicio de los derechos a la comunicación. Y ese ha sido nuestro rol, acompañar. Quiero reiterar el agradecimiento con SECAP. SECAP es la instancia que está acreditando y desde esa perspectiva hay un trabajo conjunto. Yo creo que desde la perspectiva hay que trabajar mucho más con el lenguaje positivo hacia los comunicadores y que eso debe ser importante. Que los comunicadores entiendan que ese lenguaje positivo nos permite una mejor comunicación y un respeto a la dignidad de las personas con discapacidad y sus familias y a los megadiversos de este hermoso país como es el Ecuador. Muchísimas gracias. Gracias Tamara. Y bueno, como hemos indicado, este proceso ha habido de la mano entre SCORDICOM y el SECAP. Así que después de un corte, tendremos a SECAP con nosotros. ¿Sabías que cada país tiene su propia lengua de señas y que además existe un sistema de signos internacional denominado SSI? Infórmate, necesitas saberlo. Y para conocer un poquito más sobre el proceso de certificación en competencias laborales de los intérpretes de lengua de señas, los invitamos a ver el siguiente reportaje. Con la finalidad de garantizar el derecho a la comunicación de las personas con discapacidad auditiva del país, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, CORDICOM, en conjunto con el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, y la Federación Nacional de Sordos del Ecuador, FENASEC, establecieron procesos de certificación de competencias laborales para el perfil intérprete de lengua de señas ecuatoriana. Es así que se define la necesidad de levantar un perfil profesional por competencias laborales para certificar, bajo estándares de calidad, a las personas que vienen desempeñando por un mínimo de dos años el rol de intérprete de lengua de señas. La certificación está a cargo del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP, organismo acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, como certificador de personas en el área de comunicación. Las personas que alcancen la aprobación de sus evaluaciones teóricas y prácticas reciben una certificación de competencia laboral como intérprete de lengua de señas, que constituye un reconocimiento público documentado y formal de su capacitación laboral. Y en Construyendo Igualdad ya está con nosotros Patricio Camino, el director ejecutivo del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP. Bienvenido, Patricio. Gracias a ustedes por la invitación. La perspectiva de la gente con el SECAP, después de haber cambiado, no sus competencias, sino realmente cuando las edificaciones pasan para las... CENECID. ...las CENECID y principalmente para los institutos de educación superior, ¿cuáles son las acciones que está realizando ahora? Y dentro de esto justamente es el trabajo que tenemos que hacer con ustedes con la certificación. Claro, a ver, aquí es algo importante que aprovechando este medio de comunicación, es importante tener ciertas puntualizaciones porque ha habido mucha desinformación. En este tema específicamente, te cuento como una anécdota, el primero de junio que asumo funciones, un periódico de la localidad de Guayaquil estableció un titular medio dramático que decía, SECAP ya no va a poder operar, casi casi. Pero no es así. A ver, los lineamientos que nos ha dado nuestro ministro de Trabajo, que es el doctor Raúl Ledesma, pues que siguen los lineamientos de nuestro presidente, que es el licenciado Lenín Moreno Garcés, es repotenciar completamente las actividades que viene realizando el SECAP desde hace 51 años. Como un antecedente importante, ustedes deben entender que el SECAP desde hace 51 años ha capacitado a cerca de 2.200.000 ecuatorianos y desde el 2014 en adelante ha certificado por competencias laborales ya al día de hoy a 60.000 ecuatorianos. O sea, es una gran herramienta a favor de la ciudadanía que está desarrollándose normalmente y está ejerciendo sus funciones normalmente, más aún ahora en esta dirección ejecutiva repotenciándolo. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de las instalaciones con el Cenecit? Netamente viene a una lógica de optimizar recursos de parte del gobierno. Ahora el Cenecit lo que va a hacer es netamente una dinámica de organización, de administración de los bienes y lo que va a hacer SECAP es tener el uso compartido con los demás institutos que están bajo el régimen de Cenecit. Y actualmente estamos trabajando muy bien. Yo les puedo decir que en estos dos meses nosotros no tenemos ningún problema de operatividad y en el evento, que por falta de infraestructura, pero no es porque nos las niegan, sino es porque de repente tenemos amplia demanda de cursos de capacitación, lo que se ha hecho es apalancar nuestra operación, siguiendo también los lineamientos del gobierno, es con alianzas tanto en el sector público y privado. A nivel nacional hemos realizado alianzas, te pongo un ejemplo, en Guayaquil nos está ayudando mucho el Centro Tecnológico Popular de la Prefectura, la propia Prefectura del Guayas, estamos armando cursos en conjunto donde si no tenemos de repente infraestructura porque ya está ocupada con otros cursos, no paramos la atención de los ecuatorianos, sino que nos apalancamos y utilizamos otras instalaciones, ya te digo, ahora puede ser el GAT provincial, como también hemos apalancado con instituciones privadas, como por ejemplo el Instituto Tecnológico Bolivariano, que también funciona en Guayaquil, y aquí en Quito también tenemos alianzas estratégicas con otras instituciones, ejemplo, hemos conversado con el IES, estamos también trabajando con CENEL, entonces tenemos diversas alianzas que nos han ayudado a repotenciar actualmente todas las funciones del CECAP, tanto en capacitación como en certificación por competencias laborales. Te comento que solo en estos dos meses y medio, casi tres que vamos a cumplir en funciones, hemos capacitado a 3.000 ecuatorianos en esta administración y estamos ya con proyección de todo proceso de capacitación de cerca de 200 cursos de aquí hasta fin de año, donde vamos a beneficiar a más ecuatorianos. Eso en lo que es capacitación, en lo que es certificación por competencias laborales, al día de hoy tenemos 6.500 personas certificadas en estos dos meses y medio. Entonces la operación, la operatividad del CECAP no se ha parado, a pesar que todo cambio administrativo puede generar cierta recesión de actividades, pero no, en este caso se ha trabajado concomitantemente perfeccionando, tratando de mejorar todos los procesos que se venían realizando y tratando principalmente de llevar al CECAP al territorio. Esa es una de las grandes metas y desafíos que tenemos en este momento, porque conocemos que de repente no todos los ecuatorianos tienen el acceso o han tenido el acceso de venir a utilizar las herramientas que plantea el CECAP. Nosotros queremos consolidarnos en la sociedad ecuatoriana como una herramienta más, mucho más ahora que todos los ecuatorianos, como siempre les he mencionado, no queremos ser parte solo de una estadística del problema. Sabemos que existen problemas, sabemos que hay crisis. Perfecto, ahora queremos invitar a los ecuatorianos a hacer la estadística de la solución, a tener esa valentía para emprender un negocio o para que ese negocio repotenciarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros que en el CECAP queremos convertirnos en esa herramienta del gobierno para darle esos valores agregados, para darle esos elementos que necesita el ecuatoriano para salir adelante, tanto en lo que es capacitación como en certificación por competencias laborales. Bueno, y definitivamente se ha visto la muestra de su trabajo en la certificación, en este caso que tenemos de las competencias laborales de los intérpretes de lengua de señas. Así como ustedes dicen, quieren dar una ayuda, un apoyo a los diferentes ecuatorianos y ecuatorianas para que puedan mejorar su condición de vida a través de un empleo que tenga ya una certificación o la capacitación. En el caso de la certificación por competencias laborales de los intérpretes de lengua de señas, ¿desde cuándo comienzan ustedes ya a hacerlo y cómo ha sido el proceso hasta el momento? Claro, mira, este proceso y el tema de certificación de los intérpretes por lengua de señas es uno de los procesos que esta administración está dándole todo el apoyo para de alguna manera ayudar a esa inclusión laboral de todas las personas con discapacidad. Porque les cuento que además de este proyecto, nosotros ya estamos realizando otros proyectos a nivel nacional con otras federaciones como ESFENSE, que es la Federación de Ciegos, donde también ya estamos tanto con capacitación y vamos a llegar con certificación. Ya tenemos reuniones ya de trabajo, ya listos para empezar. Pero lo que específicamente me acabas de preguntar es la certificación, bien como decía nuestra estimada amiga Tamara, dentro de este perfil, que es el intérprete por lenguaje de señas, se aprobó por CETEC y por SAE desde el año 2016. Ya aproximadamente tenemos un año con ese perfil en operación. Hemos aproximadamente ya certificado a 27 personas y en proceso de certificación están aproximadamente 154 ecuatorianos. ¿Y qué es lo importante de esta certificación y que la teleaudiencia debe tener en cuenta? Esta certificación en lo que respecta al CECAP, primero hay que estar y tener claro en lo que es el concepto de la certificación por competencias laborales. El concepto de la certificación por las competencias laborales no es otra que un reconocimiento formal y público que realiza el Estado a través del CECAP de los conocimientos y habilidades técnicas que tiene una persona y que las adquirió a través de su experiencia. No porque tuvo la oportunidad de haber estudiado, sino que es ese reconocimiento a la experiencia, al trabajo que ha venido realizando, que es lo que realiza actualmente el CECAP. Por eso es que es un proceso netamente de evaluación, es completamente distinto a la capacitación. Aquí hay varios perfiles, son 40 perfiles aproximadamente, pero lo que me acabas de preguntar es uno de los perfiles muy importantes para nosotros en razón que responde a un fin noble de incluir a todos nuestros hermanos ecuatorianos con discapacidades para darles ventajas laborales, para darles ventajas competitivas también. Y esta certificación la hemos analizado adentro del CECAP que tiene una ganancia en doble vía, que es bien particular aquí. ¿Por qué? Gana primero el intérprete, porque obviamente el intérprete se lo incluye en el campo laboral, es una fuente de trabajo para él y se está formalizando su actividad. Y además gana nuestro hermano, esa persona con discapacidad, que también se la está incluyendo en sus ámbitos. Entonces, la certificación por competencias laborales en este perfil tiene una doble ganancia para la sociedad ecuatoriana. Patricio, es importante cuando certificamos, porque creemos que la calidad que da el CECAP tiene un reconocimiento, ¿no es cierto? Y creo que esa es la parte vital de reconocer el ámbito de las competencias. Principalmente el CECAP, ¿qué más persigue principalmente a lograr las certificaciones? Considera que mejorar la calidad de vida de las personas que de pronto por su experiencia no han tenido el acceso a una carrera, pero lo importante es seguir preparando y capacitando. También capacitamos en otro tipo de formación, como podríamos decir, en el mejor manejo de la comunicación, de la información, o sus competencias son muy amplias. Nosotros nos hemos preocupado, no solo por realizar esa evaluación y esa certificación, sino como tú estableces muy acertadamente, lo vemos como una motivación. Una motivación, primero dignifica la labor que ha venido realizando ese ecuatoriano. La experiencia. En los diversos perfiles. En este momento ya hablemos a nivel general de la certificación, porque hay otros perfiles, solo para acotarlos, ¿no? En el perfil de la construcción, en el perfil de la comunicación, que bien lo establecía Tamara hace un momento, que se ha hecho una dinámica extraordinaria, pues, según cerca de 10.000 personas relacionadas a la comunicación, que ya se encuentran certificadas. Entonces, primero dignifica esa labor que ha venido realizando ese ecuatoriano desde hace mucho tiempo. Debe servir como una motivación. En cada certificación que nosotros hacemos, yo le he pedido personalmente a todo nuestro grupo de evaluadores y promotores que también se molesten para decirles y motivarlos a esos ecuatorianos que el camino no termina ahí, sino que recién debe empezar, porque se han demostrado que sí pueden. Y que si ya pudieron durante todo este tiempo, de manera empírica, haber obtenido esos conocimientos, imagínense qué puede ser capaz si es que ellos son capacitados. Y capacitados no solamente en el SECAP. O sea, aquí es abierto el tema de instituciones públicas, instituciones privadas que los puedan ayudar. Y sería extraordinario, pues, que a cualquier edad, porque también la certificación, aquí la ventaja es que aquí no tienes edad para certificarte, porque precisamente tú certificas la experiencia. La experiencia. Mejores tus competencias y tengas ventajas competitivas, valga la redundancia. Y aquí hay algo importante que deben saber también la ciudadanía respecto de las certificaciones que realiza el SECAP. Y aquí ya me hago una cuña. ¿Cuál es la cuña? La certificación que tiene el SECAP tiene cuatro valores agregados. El primer valor agregado. Somos la única institución pública, por el momento, que certifica bajo una norma internacional, una ISO, que es la norma ISO 17024, que es una norma internacional de certificación de personas. Entonces, imagínate ese aval, ese estándar de calidad que tenemos. Segundo, la certificación la reconoce el CENESIT. Entonces, cualquier persona que es certificada puede ingresar sus números de cédula en la página del CENESIT y sale como una persona que está certificada y que es hábil en tal oficio. Tercer valor agregado es que ingresa a la bolsa de trabajo de nuestro Ministerio de Trabajo, que es socioempleo. Y el cuarto valor agregado, que es actualmente lo hemos desarrollado, y aprovecho tu programa para dar una primicia, que es que hemos desarrollado un aplicativo, un app para los teléfonos inteligentes. Y ojo, esto es importante, con mano de obra ecuatoriana, con mano de obra del SECAP. Nuestro departamento de tecnología desarrolló un app donde va a estar en todos los capacitados y certificados que ha pasado por el SECAP y donde cualquier persona, desde su casa, desde su oficina, puede contactarlo para contratarlo. Ejemplo, si tú necesitas en tu casa un señor albañil, ya... Busca el app. Busca el app, te despliega todo un currículum, dónde vive el teléfono y desde la misma app puedes llamarlo. Eso es una herramienta más que, además de capacitarlos y además de certificar por competencias laborales de los ecuatorianos, estoy tratando de... Una vinculación laboral ya. Así es, de vincularlos laboralmente y aportar un poco a lo que está haciendo el Gobierno Nacional respecto a su trabajo social. Muchas gracias, Patricio Camino ha estado con nosotros comentándonos sobre el proceso de certificación y no solo certificación, también la capacitación que realiza actualmente SECAP. Muchas gracias. ¿Sabías que en el Ecuador las asociaciones de personas sordas son las únicas que están facultadas para dar curso de lengua de señas? Infórmate, necesitas saberlo. Es momento de nuestro segmento en el que poco a poco aprendemos a comunicarnos con las personas sordas de nuestro país. Bienvenido a nuestro instructor de FENASEC que ya viene con nuevos términos. Hola a todos, mi nombre es Carlos y esta es mi seña. Hoy aprenderemos cuatro nuevas palabras en lengua de señas. Primera, certificado. Segunda, intérprete. Tercera, proceso. Cuarta, inscripción. Muchas gracias por acompañarnos. Su participación es importante. No se olviden de enviarnos sus comentarios o sugerencias a nuestro correo electrónico construyendoigualdad2017.com Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!